Cuando llegaste no sabía que era el amor Cuando llegaste aquí yo estaba tan perdido De pronto una sonrisa tuya me encontró Cuando llegaste me enseñaste a ser quien soy Cuando llegaste todo que era blanco y negro Pero pintaste el mundo entero de colores brillantes De luces de neón y de nubes de algodón De estrellas fugaces que vuelan por el cielo Y me dibujan tu sonrisa en este cuarto Vengo ante Tan solo te vi y ya te quiero Mira si siento que me muero Con un beso mágico romántico tendrás mi corazón Yo sé bien que amarte es lo primero También lo segundo y lo tercero Que sepas que cuando necesites a alguien Aquí estoy yo Cuando te vi yo supe que eras para mí Tenerte aquí a mi lado es algo tan perfecto Que quise regalarte una canción feliz Que suerte fue seguir el rumbo que elegí Tu nombre siempre estuvo escrito en mi destino Llenaste sin saberlo el universo de colores brillantes De luces de neón y de nubes de algodón De luces de neón y de nubes de algodón De luces de neón y de nubes de algodón Que sepas que cuando necesites a alguien Aquí estoy yo No importa lo que pase Tú ya cuentas conmigo De hoy en adelante Tan solo te vi y ya te quiero Me miras y siento que me muero Con un beso mágico romántico tendrás mi corazón Yo sé bien que amarte es lo primero También lo segundo y lo tercero Que sepas que cuando necesites a alguien Aquí, aquí estoy yo Aquí estoy yo El segundo y acabado